En el momento tenemos a seis compañeros fallecidos, lamentablemente, y tenemos otros tres compañeros, uno de ellos es del lado de la OJT, que es lo de menos de donde sea, que está en estado, está estable, pero bueno, dentro de la gravedad. La bérgada de entrada, la atmósfera de la zona donde se produjo la deflagración, tenemos ahora mismo el 1% de oxígeno, o sea, está imposible estar ahí ahora mismo, hasta que no venga del todo. Gracias. 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 Gracias.